Johan Niskins, nacido en Hempstead, el 15 de septiembre de 1951, fue un jugador de fútbol holandés conocido por ser integrante del Ajax de Holanda a principios de los años 70s y que revolucionó el fútbol europeo con el concepto de fútbol total en la selección de Holanda denominada la naranja mecánica junto con Johan Cruyff, dirigidos por el genio Rinos Michels. Conquistó para el Ajax los títulos más importantes de Europa, tres copas consecutivas de 1971 a 1973, la Copa Intercontinental en 1972 y la Supercopa de Europa en 1973. Llegó al Club Barcelona de España por recomendación de Johan Cruyff, participando como blograna un total de 232 partidos oficiales, en los que marcó un total de 57 goles. Con el Barcelona conquistó la Copa del Rey de la temporada 77-78 y la Recopa de Europa de la temporada 78-79. Tras abandonar el Barcelona, fichó por el Cosmos de Nueva York y posteriormente por el Kansas City, con los que disputó la Liga de Estados Unidos. Posteriormente regresó a su país natal para jugar con el Goringa y con el Boer, donde se retiraría como jugador en activo. Titular indiscutible de la selección de Holanda, disputando los mundiales del 74 en Alemania y de 1978 en Argentina, donde quedó en ambos subcampeón del mundo. Disputó un total de 49 partidos oficiales con la selección naranja, marcando 5 goles en sus participaciones mundialistas.